La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Tomás Alba Edison. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el maltrato y la crueldad hacia los animales es una realidad lacerante y dolorosa que está presente en nuestra sociedad todos los días. Es necesario que tomemos conciencia de este problema grave si aspiramos como país a ser más democráticos, más civilizados y más prósperos tanto en lo económico como en lo social. México es catalogado con un promedio de esfuerzo mínimo por la asociación World Animal Protection. Dicha asociación está dedicada a la concientización sobre las condiciones sociales, políticas y jurídicas del tema de la protección animal, reconocimiento jurídico de los derechos, sanciones contra el maltrato animal, protección de animal de granja, de animales en cautiverio, de compañía, de recreación, los protegidos para la investigación científica y los salvajes. De acuerdo a diversos estudios, cerca del 70% de los perros de nuestro país viven en la calle o fueron abandonados. Asimismo, día a día, sea en la prensa o a través de redes sociales, es notorio el aumento de la violencia contra los animales, condición que inclusive amenaza a la sociedad, pues diversos estudios apuntan a que la condición psíquica de una persona que atenta contra un ser indefenso la hace susceptible de hacerlo con un ser humano. México no posee instrumentos de evaluación sobre la protección animal y el seguimiento a los asuntos de maltrato. No resulta especialmente importante tampoco el establecimiento de metas o puntos para alcanzar el bienestar animal. En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales se garantizan los derechos fundamentales de los animales, a saber, derecho a la existencia e igualdad, derecho al respeto, prohibición de ejercer derecho de exterminio, derecho a la protección, atención y cuidado, derecho a la longevidad natural, derecho a la muerte indolora y asistida en caso de ser necesaria, derecho a la definición jurídica de la protección animal. Como se puede apreciar, la codificación internacional se contrapone a los mínimos esfuerzos en materia de protección en nuestro país, por lo que consideramos como punto de partida el castigo irrestricto a prácticas dolosas que se presentan cotidianamente en todo el territorio nacional. La motivación principal para la presentación de esta iniciativa contra el maltrato y crueldad hacia los animales responde a que en nuestro marco jurídico secundario la protección animal está orientada de forma genérica, dispersa y es muy heterogénea, lo que la hace insuficiente. En materia de maltrato animal, la legislación federal es muy laxa, pues únicamente existen disposiciones ambiguas y variadas en la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además, el castigo hacia los actos de crueldad, cada vez más comunes en la sociedad, permanecen como facultades relegadas para las entidades federativas, por considerarse un asunto local. Aunado a lo anterior, el Código Penal Federal no contiene disposiciones que sancionen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes. Por ello, se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos del orden federal. La presente iniciativa tiene como objetivo principal hacer valer el derecho de los animales, consagrados universalmente a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, misma que reúne las disposiciones mínimas de respeto y protección a la vida animal. Proteger en sentido amplio supone no sólo garantizar los derechos sustantivos de todos los animales, sino sancionar a quienes contravienen tales garantías. Resulta trascendental y prioritario orientar el debate hacia el castigo de forma pertinente y necesaria a las personas que cometen actos de crueldad, tortura, mutilación, maltrato y otras formas dañinas hacia los animales. A partir de este propósito, es que la propuesta concreta de esta iniciativa es centrar en adicionar el maltrato animal como un subtítulo dentro del título de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Con lo anterior, el maltrato animal, en sus diversas modalidades, será un delito del orden federal, de tal forma que la protección hacia los animales se hará mucho más efectiva y extensa. Diputadas y diputados, como lo dijo el gran filósofo alemán Immanuel Kant, podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en la que trata a los animales. Hagamos, pues, lo que nos corresponde. Es cuanto, señora presidenta, compañeros legisladores, audiencia del canal del Congreso y, sobre todo, grupos ambientalistas que día a día hacen una gran labor a favor de los animales. Muchas gracias. 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 Gracias.